Hace años que las árbitras dirigen a las competiciones más importantes del mundo. Champions League, Copa Libertadores, Eurocopa. Para el Mundial de Qatar 2022 han sido seleccionadas seis de ellas. Pero en uno de los videojuegos más importantes de fútbol, quienes arbitran los partidos masculinos siguen siendo hombres. Por eso, desde Women in Games Argentina decidimos actualizarlo. Equality Mod. Un mod donde vas a poder elegir que el arbitraje de partidos de fútbol masculino lo realice una mujer. Promoviendo equidad en el juego. Llevando equidad al videojuego. Descárgalo gratis.